La provincia de Teruel debe afrontar retos fundamentales en los próximos años. Nos encontramos en un contexto de emergencia climática y aquí debemos afrontar una transición energética hacia otro modelo productivo, más sostenible, que ofrezca nuevas oportunidades a nuestra tierra y, por supuesto, empleos de calidad. Hacia un modelo energético, también apostando por el autoconsumo, para evitar que los empleos de nuestra comarca dependan de las decisiones de grandes empresas. Durante años hemos visto que quienes han tenido capacidad de tomar decisiones importantes lo han hecho de espaldas a la ciudadanía de Teruel. En Teruel necesitamos empleos de calidad, comunicaciones y transportes propios del siglo XXI, escuelas en nuestros pueblos y, por supuesto, centros sanitarios. Teruel quiere presente y Teruel quiere futuro. Y eso únicamente es posible con un Podemos fuerte. Eso solo es posible con unidas Podemos en el próximo gobierno.